Un poquito más de volumen a mi monitor, por favor. Siempre le comento esto con el propósito de dar una especie resumida de reporte de dónde ando, ¿verdad? Usted tiene que saber dónde ando yo y yo tengo que saber dónde anda usted también. Porque si no, solo es en una vía, ¿verdad? Me va a resultar con que está yendo a ir a Perico de los Palotes, ¿verdad? Entonces, no lo hago con el propósito como hacen algunos que se toman fotos y dicen yo, en no sé dónde, yo viajando por acá. No, ya viajar es vivir, decía Juan José Arevalo, pero para nosotros viajar es servirle al Señor. Amén. Aunque unas vacaciones tampoco serían malas, pero no las estoy anhelando. Solo veo que algunos tienen un concepto erróneo de eso. Bueno, dejemos eso por un lado. Le cuento entonces, le mandan saludes, un abrazo, un ósculo santo. Y preparándose muchos hermanos de allá, de Hermana República de México, para venir el día jueves 28 de este mes, estar en la preproclama. Así que usted que está acá, pida permiso en su trabajo, qué sé yo, ese día, para estar desde temprano todo el día, todo el día. No le voy a decir cuál es la proclama, pero le voy a dar unos tips. Entonces, para que usted vaya adelante, Señor, averigüe con el propósito, no despertar curiosidad, sino que tener un poco más de confirmación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y vamos a hablar un poquitito de la proclama, que son las proclamas. Bueno, ahí va a ver usted. Ahora, quisiéramos una oración y entráramos en unos pensamientos que me han estado, no sé si agobiando, pero vamos a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Te ruego con todo mi corazón, Señor, trae un espíritu de revelación, de entendimiento, unción, gracia, poder, fuerza, sabiduría, Señor, para poder impartir tu palabra y que esta venga a advertirnos, amonestarnos, animarnos, Señor, en la cual nos podamos refugiar, a protegernos, alabarnos en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos con todo nuestro corazón. Haz tú la obra. Ahora, nosotros, Señor, queremos ser un instrumento en tus manos. Usa nuestra vida. Usa mi vida para poder trasladar tu palabra y hacer propósito, Señor, para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Y denle fuerte ese aplauso al rey. Bueno, miren, yo le puse a este tema, a este tema que vamos a platicar como título, la purificación previa a la boda. Realmente, para empezar, yo creo que cuando alguien se va a casar, en el orden de Dios, desde luego, no lo obligaron, no le pusieron la pistola en el pecho ni nada por el estilo, tiene anhelo de que llegue ese día. Y se está preparando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Algunos que son muy precavidos ya compraron casa, ya la tienen amueblada. No sé si así empezó usted o simple y sencillamente le tocó al cuartito que tenía vacío su papá en la casa. Pero estoy hablando de una persona que se prepara y que empieza desde hace mucho tiempo esa preparación. En la Biblia vemos preparaciones como las que vemos en el libro de Esther, cómo habían seis meses de mirra, seis meses de aloe, de seis meses de afeites de las mujeres, dice ahí, en donde un año se preparaba, sólo ella, sólo ella, aparte de las cosas, sólo ella se preparaba para ir con el rey. Y definitivamente la iglesia del Señor Jesucristo no puede perder de vista, no debe de perder de vista que está siendo engalanada para casarse con el Señor Dios Todopoderoso. Ese debería de ser el anhelo de la iglesia, ese debería de ser el respirar de la iglesia, así como una novia, ¿verdad? Así como, ¿cómo es que dice ese himno? Que vivo cada día, vivo, ¿cómo, cómo, cómo, a ver, si lo saben? Yo no, no, yo sí lo sé, pero no, tiene un micrófono, ¿tú lo sabes? Ahí tiene el micrófono, ¿cómo es que dice ese himno? Vivo cada día, esperándote, tal como la novia al esposo espera, suficiente aceite, miran para llegar. Claro que ahí tendríamos que meter aspectos doctrinales, ¿verdad? Pero en el himno, pero realmente, miren hermanas, ¿cuántas de ustedes se casaron ya? Dejante la mano a las casadas. ¿Y se casaron contentas? ¿O fue el día más triste de su vida? Lo pregunto, pues, uno nunca sabe, ¿verdad? Tal vez se casaron con el que no querían, pero no ustedes, de algunas personas, de luego. Pero ustedes, sí, ¿y cómo esperaban ese día? Sí, sí, ay, el otro mes me caso, ya, ya, cuando llegó el mero día, sí, sí, se levantaron temprano, aunque fueran, aunque no se acostumbraran a levantar temprano, ese día se levantaron temprano, se hicieron las uñas, se bañaron, fueron al salón de belleza. Nunca se bañaban, pero ese día sí se bañaron y llegaron y se hicieron sus amigas. Había una que podía pintar maquillaje, pues, y otra que podía, y todas las amigas, una las uñas, otra la cara, otra el pelo y todo, y de todo modo llegó tarde, ¿verdad? Pero estaba emocionada. Yo veo que en la iglesia del Señor Jesucristo hay un montón de gente que no está emocionada con que se va a casar. Algunos ni siquiera saben que se van a casar, fíjese usted. Y entonces, por eso es que hemos estado haciendo la diferencia de los diferentes, valga la redundancia, grupos que integran a la comunidad de salvos. No es lo mismo un Enoch, no es lo mismo un Elías, no es lo mismo un Adán, un Moisés, que nosotros, hermano, no es lo mismo un David, que nosotros, nosotros nos tocó la mejor parte del pastel, nos tocó lo mejor, lo mejor. Bueno, entonces, pero tiene que haber una purificación. Entonces, por eso le puse a este tema la purificación previa a la boda. Ahora, le voy a poner pausa a eso. Y entonces me voy a ir a algo que el Señor en su misericordia mostró hace mucho tiempo respecto al índice de la Biblia, en donde vi perfectamente cómo tenía Dios repetidas oportunidades, un mensaje encriptado en el índice de nuestra Biblia que nosotros usamos. Impresionante. Y entonces, pero voy a sintetizarlo en tres libros o en cuatro. Vamos a ver. Crónicas, segundo libro de Crónicas. Crónicas tiene 36 capítulos, el segundo libro. Y el último capítulo, lo que narra es la destitución de los reyes de Israel, de Jerusalén. Cómo llegó el rey de Egipto, Necao. Cómo luego llegó el rey de Babilonia, Nauconosor. Cómo llegó después el rey de los caldeos. Y cómo después volvió a regresar, Nauconosor, y destruyó y puso a fuego Israel. Y solamente dos versículos al finalizar. Se levanta Ciro, un pagano, uno que no era judío, y habla de que Dios le dijo. Fíjense qué tremendo, Dios puede usar a cualquiera. Porque él no era judío, él no era judío, él era pagano. Y entonces se levanta Ciro y dice, Dios me dijo que le construía una casa en Jerusalén. Esos son los últimos dos versículos. Pero entonces, cuando yo miro en una línea de tiempo, veo que Crónicas relata la destrucción. La destrucción de algo que posteriormente tiene que ser restaurado. Después viene Esdras, y Esdras tiene diez capítulos. Diez habla de totalidad, y Esdras habla del inicio y del retorno de la diáspora. Es decir, cuando los exilaron, eso se llama diáspora. Cuando se empieza a terminar esa diáspora, se llama Lía. Entonces, ellos hablan de esto y de la restauración del altar. En esos diez capítulos. Luego viene Neemías, y habla de la restauración del templo y de los muros de la ciudad. Neemías tiene trece capítulos. Ahorita vamos a platicar un poco de esto. Entonces, y por último, no sé si lo puse aquí, espero que sí. Esther, que es la boda. Entonces, es una cronología de acontecimientos, encriptados, para los que amamos al Señor y amamos la palabra, en donde Crónicas relata la destrucción. Apliquemos esto a la iglesia. Porque en la Biblia dice, en 2 Corintios capítulo 10, que todas las cosas que le pasaron a Israel, son figura para nosotros, los que nos han alcanzado los finales de los tiempos. Entonces, si a Israel, Nabucodonosor, el rey de Egipto, Necao, los caldeos, la destruyeron, quiere decir que la iglesia en algún momento fue avasallada por el enemigo. Y eso no es una, hermano, discúlpeme, pero eso no es un misterio. Pero nosotros sabemos que hasta el año de 1517 empezó un movimiento llamado de la Reforma. Y por eso en 1517 la iglesia imperial tuvo escondida la Biblia para que nadie la leera. Era un delito leer la Biblia. Lo podían llevar a la pira, a la hoguera. Si le encontraban una, era un libro prohibido la Biblia. En la iglesia cristiana. Y se lo podían llevar a la hoguera por eso. Qué barbaridad. Entonces, en 1517, usted sabe lo que pasó, no me quiero tener mucho en ello, pero para los que no saben, pues ahí acabamos de cumplir 502 años de que se levantó Martín Lutero. Dios lo utilizó como punta de lanza. Y después vinieron otro montón de siervos de Dios. Algunos traduciendo la Biblia de los idiomas hebreo, arameo, griego, incluso latín, al español. Y otros al inglés y otros al alemán. Por eso usted tiene su Biblia. Algunas Biblias dicen 1569. Tradución 1569. 1600 no sé cuánto. Porque de esos fueron héroes. Que se metieron, agarraron los textos sagrados y los pusieron en nuestro idioma y que Dios los bendiga a ellos y a sus familias. Porque nos dejaron. Eso es dejar un legado extraordinario. Eso es dejar una gran herencia. Bueno, que Dios bendiga a esa gente. Pero hubo aproximadamente 1500 años de destrucción. La iglesia cristiana se desvió, se babilonizó. Se hizo pedazos, se hizo trizas. Las herejías se metieron. Por más de mil años no tuvieron entonces Biblia. Se hicieron guerras que se llamaron las cruzadas. Adquirió mala fama el cristianismo en ese tiempo. Todo el mundo le tenía miedo y le obedecía. Porque si no le obedecían, el líder máximo de esa iglesia imperial les mandaba derrocar reyes. Hizo no sé cuántas cruzadas desde el año 1000, como le estoy diciendo. Y en su camino los cruzados, que por cierto, van una cruz acá. Por eso se llamaban cruzados o templarios. Porque ellos decían que tenían que reconstruir el templo de Jerusalén. Por eso se llamaban templarios. Iban hacia Jerusalén, pero mientras pasaban por España, Francia, Italia, iban haciendo violaciones y masacres. Terrible. Eso está en la historia. Eso no me lo estoy inventando. Ahí está en la historia, aunque la historia no siempre es precisa. Entonces, cuando viene ese tiempo de Martín Lutero, como que empieza Esdras a levantar el altar de nuevo. Eso hay también que platicar un poco acerca de lo que es el altar, pero no en este momento. Y luego, no se pueden restaurar los muros ni el templo, si antes no está restaurado el altar. Pero como ya estuvo restaurado en el tiempo de Esdras, entonces viene Nehemias. Y empieza a tratar con la gente, y empieza a tratar, y termina la restauración. Eso es figura de nuestro tiempo. Nehemias, que es figura del Espíritu Santo. A ver, para poner más preciso esto. Esdras es figura del Señor Jesucristo restaurando el altar. Nehemias es figura del Espíritu Santo. Es más, Nehemias quiere decir consolador. Entonces, es el Espíritu Santo que regresa, y entonces empieza a hacer la obra en nosotros, y como tiene 13 capítulos, está tratando de eliminar. No tratando, porque lo va a hacer. Porque el que empezó la buena obra, lo va a terminar. Entonces, empieza en los 13 capítulos a trabajar, y a trabajar, a trabajar. Y por último, hermano, da la promesa. Da la promesa, va a ser restaurado todo. Ok. Entonces, pero antes de dar esa promesa, hace una purificación. Sí, me impresionó eso. Cuando hace esa purificación, el Espíritu y la novia dicen, ven, ya está lista para la boda. De nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar lista para la boda. Ese es el punto principal. No me interesa ganarle discusiones teológicas a nadie. No me interesa si alguien me conoce, o no me conoce, o si soy famoso, de buena fama, o de mala fama. Me interesa preparar a la gente que está al alcance de mi voz, para que no sea engañada, para hacerles despertar de su entendimiento, y se dejen preparar para la boda que viene. Eso es lo que me interesa. Y como a usted me lo pusieron aquí, como una responsabilidad. Denle un aplauso al Rey. Yo le hablaba a mi esposa hace un momento y le decía, mamá, gracias. En otras palabras, gracias, porque yo siento una gran responsabilidad para venir y hablarle a esta gente. Y tú te tienes que asimilar el que yo no esté contigo muchas veces, para que pueda ir a hacer mi obra. No mi obra, sino la obra de Dios, del ministerio que me entregó. Y no me andas alegando. Mamá, gracias, oíste. Porque me ofrenda. Y digamos, ahorita podríamos ir, pero si en noviembre bien podríamos ir a dar un colazo por alguna. No, esta es nuestra responsabilidad. Preparar a la novia, porque qué tal que el Señor viene antes de la preproclama. Sería bueno, ¿ah? Pero entonces termínese de componer los colochos. Entonces, le quiero leer un versículo, creo que es el penúltimo versículo del libro de Nehemias, en donde él dice cómo hizo para purificar a la novia. Así los purifiqué. Así de esta manera los purifiqué, 13.30. De todo lo extranjero. Algunas versiones de todo lo extraño. Los purifiqué de todo lo extranjero para que se puedan casar. Para que venga el libro de Esther. Porque aquí en este versículo viene otro, no sé si uno o dos, y después, pum, aparece Esther. O sea, en el verso 30, ya estamos a las puertas de la boda. Usted está a las puertas de la boda si se está llevando a cabo esto. Ahí va a ver qué, ahí va a ver. Y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. O sea, dejó preparado todo, pero los purifiqué, dice, de todo lo extranjero. De todo lo extranjero. De todo lo extraño. De eso lo purificó. Entonces fui a la Biblia y empecé a buscar las cosas que son extranjeras o extrañas. Y de eso tenemos que ser purificados. Entonces me encontré por lo menos 12, deben de haber más, pero encontré por lo menos 12 cosas que son extranjeras o extrañas. Doctrinas extrañas. Fuego extraño. Incienso extraño. Dioses extraños. Ropa extraña. Vid extraña. Culto extraño. Altares extraños. O extranjeros. Reyes extranjeros. Reyes extranjeros. Soldados extranjeros. Carne extraña. Y tierra extraña. Vale, hermano. Entonces dije yo, esto está serio. Porque si estos hermanitos de este tiempo son los que se van a casar, porque los que ya pasaron, pues ya pasaron. Los que ya murieron, ya murieron. Y seguramente Dios, por medio de los Espíritus Santos y diversos ministerios que Dios levantó en el pasado, los ha ido purificando. Porque no solo los de este tiempo se van a casar, sino que los muertos en Cristo resistirán primero. Esos murieron en Cristo. No murieron cristianos. Murieron en Cristo. Esos son otros 20 pesos que tendría que explicar. Pero bueno, no es el momento. Lo he hecho en anteriores oportunidades. Entonces, quiere decir que estas cosas han de estar avasallando a la iglesia desde sus inicios. Y quién sabe si han venido con más fuerza últimamente. Miremosla primero. Empecemos con doctrinas extrañas. Ay, Padre, ayúdanos, por favor. Dígale al que tiene la par que nos ayude Dios. Que nos ayude Dios. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la doctrina que viene del cielo? Yo lo deseo con todo mi corazón. La doctrina que viene del cielo siempre va a ser corroborada con la Biblia y con el Espíritu. Y la Biblia no con un versículo en particular, sino que con el contexto completo de la Biblia. Y si no contestan conforme este dicho dice la Biblia hablando de la ley y el testimonio como quien dice a la palabra y al Espíritu no les ha amanecido. Entonces dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 hay dos versículos en el Nuevo Testamento que habla de doctrinas extrañas se los voy a leer. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Que no enseñaran doctrinas extranjeras. Mire usted la Biblia habla de que en el final del tiempo van a haber falsos maestros y que la gente va a acumular. Fíjese cómo dice que la gente eso lo dice la Biblia no lo digo dice que la gente va a amontonar maestros por la comezón de oír. Así dice la Biblia. ¿Cómo podría usted amontonar maestros? Yo solo le veo una forma para amontonar maestros. Las redes sociales. Internet. Usted en Internet se puede meter en YouTube y buscar cualquier ministro que le dijeron que dice que la abuelita de no sé quién dice que es un buen ministro. Usted no lo conoce no conoce sus frutos no conoce su caminar no conoce las dimensiones apostólicas pero solo se mete perico de los palotes. ¡Pau! Ya sea ya sea en YouTube ya sea en algún browser como qué sé yo en Google o en donde sea. Perico de los palotes y empieza Perico de los palotes al cual usted no conoce pero empieza a hablar un montón montón de cosas un montón de cosas que podría hacer esa persona un extraño. Nosotros salimos en YouTube nosotros estamos en las redes sociales y en Facebook pero debo decir a mi favor que yo tengo una corona y mi corona sois vosotros dijo el apóstol Pablo yo tengo 31 años de estar ministrando en esta iglesia y muchos de ustedes están desde esa época y otros se fueron adhiriendo alrededor de qué sé yo 30 años 29 años pero me conocen no me conocen de ayer no me conocen de hoy a menos de que haya venido por primera vez hoy y tal vez hasta hoy como salimos en la televisión en la radio tal vez hasta oído de mí cosas buenas y cosas malas le quiero decir que las buenas son ciertas y las malas también no, no, no es cierto reprendan en nombre de Jesús depende cuál le da a usted entonces tengo un testimonio no me estoy defendiendo sino que solo le estoy poniendo un parámetro pero hay gente que lo único que tiene es una camarita que la pone enfrente de un escritorio y empieza a hablar tonterías y ni su mujer le cree vos si me crees va mamá gracias hermanos sus hijos le tienen que creer porque mire por sus frutos vaya y que son los hijos sino frutos o no vaya y que son las ovejas cuando avanzan en su comunión con Dios y con el lugar en donde se congregan no se convierten en hijos espirituales entonces a mí me van a conocer por usted por eso si le puso el mesh a su carro por favor maneje con cuidado bueno entonces tenemos el primer punto doctrinas extrañas como va a haber una montonación de maestros va a ser definitivamente por medio internet yo no ando buscando tener más de cinco mil amigos es lo que le permite en la página personal a uno y si se vuelve fanpage entonces uno puede tener un montón de amigos que no son amigos porque si uno dice una cosa que no les gusta pum lo eliminan ya no eras mi amigo que hay amiguitos amigos así que son como los amigos de ho y uno hermano uno termina oyendo unas cosas ala uno termina oyendo unas cosas que uno quisiera me recordé de una tira cómica de mafalda a mí me gustaban mucho las tira cómicas de mafalda y oyó ella una barbaridad y ella dice esto me pasa por andar todo el día con las orejas puestas entonces hay algunas doctrinas que me han preocupado hermano déjeme contarle algo que me sucedió cuando estaba recientemente de Sudamérica en Chile hay que seguir orando por los hermanos de Chile se volvió un caos esa cosa hermano que Dios los bendiga hermano Billy todos los pastores de allá todos los hermanos chilenos les mandamos una bendición y que el Señor los bendiga desde el cielo que se corrija eso Bolira también está que arde bueno padre ayúdanos por favor bueno yo estaba ahí en el retiro y me llegaron a dejar el hotel un ratito para bañarme refrescarme cambiarme y regresar y yo vi la cama y dije oh vi el reloj un 10 un 10 con alarma entonces puse el alarma y me tiré y de repente sonó el teléfono ala no puede ser que ya haya pasado el 10 dije porque nadie sabía que yo estaba en ese hotel excepto el hermano Billy debe ser Billy y dije agarré el teléfono y era una persona que yo no conocía apóstol Sergio me dijo si le dije entonces en medio se presentó y me empezó a hablar y hablar y hablar y usted que opina de lo siguiente me dijo usted que opina que la tierra es plana le dije no hombre papayito le dije para eso me vas a quitar el sueño que vos no te enseñaron en la escuela de aquel cuatillo que lo obligó a la iglesia imperial la que dijera que la tierra era el centro y que él lo obligaron viendo la hoguera lo obligaron entonces él dijo si pues si si es el centro entonces ya lo dejaron ir preso a su casa y cuando se iba dijo sin embargo se muere nunca te digo no pero que no se que entonces me voy enterando que existe una teoría que se llama los terraplanistas dice lo que estoy hablando porque a mi me parecía ilógico pero tengo que yo tengo que denunciar eso yo tengo que denunciar eso y reprenderlo en el nombre de Jesús porque se volvió viral yo no sabía que se había orto viral algunos de ustedes ya empezaron a creer que la tierra es plana olvidándose de lo que dice Isaías capítulo 40 que Dios se sienta en la redondez en el globo de la tierra la única diferencia que ellos tienen con los de la iglesia imperial de hace cientos de años es que aquellos creían que era un cuadrado la tierra era un cuadrado plano y estos dicen que es un disco que es redondo pero plano y empiezan a poner un montón de argumentos que científicamente se los han se los han hecho pedazos hermano y eso no es tanto lo que me preocupa porque científicamente las fotos de la NASA no la NASA está en una conspiración y quiere engañar a toda la humanidad de que la tierra es un globo y por eso pero es plana y que te sacas con que la tierra sea plana le decía no pero es que no sé cuánto que somos el centro del universo que por aquí hasta que yo le dije mira tú me llamaste para pedirme mi opinión para eso me llamaste ¿sí o no? sí me dijo pues yo mi opinión es que no es que no es correcto los ejemplos y los ejercicios físicos y científicos que se han hecho demuestran todo lo contrario que estás diciendo no pero que el agua nunca pierde su nivel y que entonces si la tierra es así entonces el agua siempre sigue así si la tierra fuera así entonces el agua seguiría así pero y la ley de la gravedad la ley de la gravedad no existe ¡ah gran hombre! entonces le dije mira papayito ¿en dónde te congregas? no yo no me congrego ¡ah gran hombre! ya sé dónde te congregas en YouTube te congregas y tus maestros son un montón de maestros que has acumulado por picazón de oír ¿sabes por qué? porque no llegas a la iglesia ¿sabes por qué? porque no te disipulas pregunte al hermano que tiene en la par ¿usted se disipula hermano? si le dijo que sí dígale me podría decir la dirección del disipulado al que usted asiste la mayoría de la gente cree que convenir a la iglesia es suficiente pero aquí ¿cuándo me pregunto si hay cosas a mí aquí? nunca si no hay tiempo pero en disipulado usted se puede sentar y decirle al disipulador mire hermano ¿qué significa este versículo? fíjese que no entendí eso que dijo el hermano Sergio ¿te raplaqué? ¿nistas? chanfle bueno ok y entonces ahí ya conversa pero si cuando sale de aquí de un culto lo que van a hacer es a meterse a ver voy a ver esas doctrinas ya que él las mencionó y me despertó la curiosidad ¡pum! solo era una trampa tremenda bueno pero lo que le quería contar es lo siguiente se volvió tan problemático el asunto que los sociólogos empezaron a hacer estudios de por qué la gente estaba creyendo semejante tontería y llegaron a la conclusión oiga lo que le voy a decir que la mayoría de los que de los que aceptan la teoría esa de los terraplanistas son creyentes o eran creyentes o fueron creyentes pero que están desligados de la comunión con sus iglesias ese es un estudio que hicieron paganos usted lo puede estudiar o puede leer las noticias una de las noticias es un periódico español que se llama ABC entonces llegaron a la conclusión de que de que eso es lo que decían pero le añadieron algo más y sabe usted fíjese esa es una doctrina extraña que le quita el tiempo a la gente para que se purifique y porque es extraña porque está fuera del contexto bíblico completamente fuera del contexto bíblico usted les menciona a ellos que la biblia que Dios se sienta en la redondez de la tierra no pero la palabra ahí no dice redondez ahí si son expertos en hebreo ahí lo que quiere decir es no sé cuánto y le empiezan a decir y que el círculo de la tierra no pero eso no dice así y que donde vienes de rodear la tierra y de andar por ella si pero se puede rodear un cuadrado también hermano y eso es pero y por qué para qué no será para distraer a la gente y a mí me gustaría preguntarles a estos terraplanistas y cómo está tu matrimonio cómo está tu relación con tu mujer y con tus hijos cuánto pisto debes ya pagaste los cheques póstumos que tenés trabajas a mí me gustaría preguntarle todo eso porque allá en el tiempo de aquella iglesia imperial que le estoy mencionando llegó un momento en que los teólogos empezaron a discutir cosas tan extravagantes como cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler esa era una de las discusiones teológicas que tenía esa iglesia señor reprenda al diablo hermano no queremos nosotros cosas extrañas y hermano tenemos tanto que hablar de la biblia tenemos tanto que escudriñar de la biblia es un misterio es un mensaje encriptado como vamos a perder tiempo con la otra cuestión hombre entonces yo pienso que que nadie se salva por doctrina pero si se puede perder por ella y lo primero que se va a perder es casarse ahora su pastor ya no es una persona sino que es National Geographic Animal Planet por animal no no eh 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 ¿cuáles son los otros canales educativos? ¿ah? Discovery ¿ah? ¿cuál? History Channel dice que encontraron el cadáver de Jesús que el señor los reprenda entonces ¿le creen más a un canal de televisión? ¿a Morgan Freeman le creen más a ese negrito que a este? ¿a este? como te rogué el partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas extrañas alguien ah mire mire y es en la ignorancia llegan algunos hermanos me dicen mire hermano como dice esta Biblia dicen los alien en inglés the alien yo se lo decía pero papayito si alien es una palabra gringa que quiere decir extranjero cuando alguien llega a Estados Unidos y le dan su tarjeta su green card mica o como le quieras llamar ahí dice alien resident no quiere decir residente extraterrestre quiere decir residente extranjero pero como la palabra alien se popularizó los alien los alien entonces por no investigar o sea mejor démosle otro aplauso al rey bendito entonces ahora le quiero hablar de otra doctrina extraña mire usted Génesis capítulo 6 es contundente y dice que había gigantes dice la Biblia en Génesis capítulo 6 cuando los hombres empezaron a multiplicar sobre la faz de la tierra les nacieron hijas entonces ahí hay dos especies por decirlo así y la misma pues solo para para poderla explicar mejor de una manera didáctica entonces están los hombres y las mujeres y viendo los hijos de Dios ahí hay una tres tres hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron mujeres para sí y les engendraron hijos y estos vinieron a ser los valientes de la antigüedad pero en el hebreo dice giborim ya van cuatro en ese tiempo los nefilim estaban sobre la tierra nefilim quiere decir tiranos gigantes y ahí hay cinco o sea habían cinco simientes y por eso fue que Dios mandó el diluvio para destruirlos eso hermano eso lo manejábamos nosotros bueno a mí me lo enseñó mi apóstol y lo investigamos y vimos las siete razas de los gigantes según la Biblia según la Biblia esos son mensajes que dimos aquí hace vamos a ver fue yo en 1988 y 89 consígalos ahí deben de estar o si no le podemos dar un refresh ese no es problema el tema es apasionante también entonces Dios mandó un diluvio y destruyó a aquellos y solo dejó a Noé porque Noé era el único puro y cuando dice la palabra puro habla que era puro no de corazón sino que puro genéticamente todo lo demás humanidad estaba mezclada pero Noé y su familia no estaban mezclados entonces por eso los conservó como una semilla para que la humanidad saliera de ahí ah bueno ok entonces vienen los ya no los terraplanistas ahora serían los a ver cómo les llamamos a eso entonces dicen ahora por internet pero cristianos es que si fueran paganos esos hasta en Santa Claus creen yo no tengo problemas con ellos porque yo no estoy preparando a ellos para que para que se casen mi mi trabajo es con los cristianos claro que lanzo la red y les digo venga a los pies del Señor Jesucristo pero los que ya tienen rato como hermano dijo un navegante que había había sido un pirata había sido un navegante famoso y su barco se hundió frente a las costas sudamericanas y él se estaba ahogando y dice que después dice su autobiografía que le vino un pensamiento que él dijo he navegado los siete mares y me voy a ahogar en la playa y eso le dio fuerza para nadar y salió y no se ahogó entonces ahora yo le digo a usted claro que usted no es pirata ni bandido pero ha pasado treinta años en el evangelio ha creído en Cristo se ha congregado ha llorado ha derramado lágrimas orando cantando al Señor predicando teniendo un don y ahora que se acerca al fin se va a ahogar en la playa de una doctrina herética entonces ahora resulta que están los reptilianos y que Bush es reptiliano el papá y el hijo Madonna es reptiliana la reina Isabel es reptiliana el que está sentado a la par tuya es cristiano creíste que te iba a decir otra cosa mejor dale un aplauso al Rey Bendito y otra vez ni sabe quién ni sabe en dónde se volvió viral ni sabe con quién se volvió viral con los creyentes y que de dónde viene eso los Anakim le dicen y de dónde vienen los Anakim pues de las siete razas de gigantes había una raza que decían a los hijos de Anak entonces solo le cambian la C por la K y le ponen Anakim los Anakim entonces los Anakim son los reptilianos que tienen sangre de otro color y se meten y están gobernando y van a comerte y van a comerte cuando era patojo no hace mucho tiempo había una había una serie de televisión que en aquel tiempo era cardíaca estamos hablando de hace sí cuando era patojo por lo menos 20 años ay Dios mío se llamaba Vi eran unos extraterrestres que eran cocodrilos pero tomaban forma humana y la forma como se les descubría que eran Vi es que este dedito lo tenían doblado así sí para allá se había fracturado el dedo no sé por qué para allá así pero de una vez así o sea aquellos para rascarse el oído hacían así no así sino que así yo no sé si alguno de ustedes vio esa serie bueno yo cuando digo eso ese dedo representa el magisterio está torcido en la doctrina desde ese tiempo y la gente lo cree pero no le parece que hay otras cosas más importantes que yo no debería ni siquiera estar hablando de esto hermano y que si estoy hablando de esto es porque hay gente aún dentro de nosotros que le presta más atención a History Channel que a la palabra y que en este momento están dormidos en sus casas no están aquí pero vienen acá y se congregan acá supuestamente entonces yo sinceramente tengo una responsabilidad para con usted para que usted pare y le diga a la gente no 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 mira esa es tu tontería si no 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 esas son doctrinas extrañas te recomiendo a Jesús y vení y le pregunte y a que disipulado estás yo doy un disipulado le va a decir el próximo tema se llama el planeta Nibiru ah porque ese es otro rollo el planeta Nibiru el planeta X y los Anakim los reptilianos los terraplanistas doctrinas extrañas de gente que nunca ha dado frutos del espíritu y que no los puede sostener no puede sostener el fruto diciendo aquí están mis frutos aquí están mis frutos no los puede sostener si por eso el señor lo que dijo es por sus frutos los conoceréis carácter su forma de ser su forma de vivir su forma de tratar a las personas sus hijos todo frutos frutos ¿está aquí todavía o no? hermano ¿le dieron a comer mucho chile en México? no no yo no como chile en México yo como chile en Guatemala porque solo en Guatemala está el mejor chile del mundo el cual se llama el Chiltepe déle un aplauso al Rey bendito no ya también como bueno me quedan solo 4 minutos para terminar le voy a leer otro versículo ahorita estoy en el número 1 de las 12 o sea hay un montón de cosas extrañas extranjeras que debemos de quitar pero las más importantes son las doctrinas porque es que ¿sabe por qué me fui por ese lado? porque muchos cuando uno habla de doctrina piensan ah es una cosa teológica que está desviada eso también eso también pero esto está avasallando la mente de muchos hermanos como es que hermano ahora todo el mundo es experto en todo mire un médico estudió no sé 6 años de su carrera después 3 años de especialización para hacer medicina interna después unos 3 o 4 años para ser cardiólogo o para ser nefrólogo o para alguna otra especialización total que el cuate pasó estudiando como 12 años de su vida para poder atender a una persona y darle una receta porque él está pensando esto puede ser tal cosa puede ser tal cosa lo que me enseñó el maestro lo que dice el libro de texto y entonces cuando llega el cuate no ha comprado la receta llega a preguntarle a uno que es experto en internet me recetaron eso a ver quiero ver eso no te lo tomes ¿por qué? porque aquí dice que le crecen las orejas se vuelven anakim pero ¿cómo así? si anda alguien le das a tu doctor ahora todos son expertos en medicina porque es internet si es un abogado lo mismo mire mire son expertos hasta en fútbol y nunca han jugado un partido no lo que debería hacer el entrenador hombre ese entrenador del Barça hay que quitarlo debemos de poner mejor aquí tenemos que poner a fulano se está no me engano pero ¿y vos qué? ¿cuántos equipos has dirigido? no yo allá en la colonia me ponía unos cinco chiricitos ahí que jugaban con una pelota de trapo y yo les decía como vos andate por la izquierda y vos por la derecha y eso es experto entonces algunos hermano agarran la Biblia se aprenden unos dos tres versículos y creen que ya son expertos en la Biblia hermano yo tengo cuarenta años de estar enseñando la Biblia y me siento un total ignorante de la misma estudiando todos los días estudiando todos los días padre y santo eso no lo había visto algún hermano a veces me dice hermano fíjese que vi un versículo ¿cuál versículo es eso? en tal pase de noche y tengo más de cuarenta años de estar estudiando entonces aparece un perico los palotes que nunca leí la Biblia y se agarró de un versículo tu sol detente en Gabón y tu luna en el valle de Alón la tierra es plana padre bendito ¿cómo me van a resultar con eso? pero si ellos quieren creerlo que lo hagan pero que no me toquen una oveja porque como David voy a ir en pos de esa oveja y si se voltea contra mí le voy a romper el alma sí porque no lo puedo agredir físicamente pero sí tengo poder a mí me dieron mire el apóstol Pablo entregó a Satanás a unos para que prendieran a no blasfemar porque su palabra era como gangrena entonces una de las cosas que definitivamente el ministerio apostólico debería hacer es proteger a las misiones a las ovejas a la iglesia y tener ese poder de decir ya cuando se levantó mire Pablo entregó a Satanás a 3 en mi nuevo fileto y el de 1 Corintios capítulo 5 y no sé si Alejandro el Calderero también entonces ya sería más y para que entregó al de 1 Corintios 5 para que el diablo lo destruyera y su espíritu se salvara no lo hizo por venganza para que entregó a los otros a Satanás para que aprendieran a no blasfemar imagínese usted por favor imagínese está presente el perito arquitecto de la iglesia el apóstol Pablo y se le mete a unos maestros diciendo que la resurrección ya pasó imagínese ahí dice que me tengo que callar el perito ahora estoy o Sergio Enríquez que no le llego a Pablo será que a mí se le meten algunos si a él se le metieron esos maestros de plano que se han de haber metido algunos enseñando cosas que no son entonces si usted quiere oír cosas y guardarlas para usted es up to you pero no me va a andar contaminando gente porque yo voy detrás del león para rescatar la oveja y si el león se voltea con la mano desnuda porque la mano es ministerios apóstoles, profetas evangelistas, pastores y maestros le podemos hacer daño para que deje dañar a las ovejas porque Dios lo que no tolera óyame lo que estoy diciendo no es una amenaza es una advertencia Dios no tolera que le toquen a la niña de sus ojos eso no eso hasta Pablo no se lo toleró no se lo toleró Pablo persiguió a la iglesia y el señor lo frenó en el camino a Damasco y le dijo Pablo Saulo bueno no le dijo así le dijo Saúl 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 ¿por qué me persigues? y el otro quien eres señor yo soy Jesús a quien tú persigues pero él no estaba persiguiendo a Jesús él estaba persiguiendo a la iglesia pero el que se mete con la iglesia se mete con Jesús y entonces le dijo el señor dura cosa te debes dar cosas contra el alijón vaya pues el señor no tolera que le toquen a su novia así como usted hermano usted tenía tenía a su novia del alma y todo y alguien se la está chuleando a usted ya se le empieza a parar todos los pelos de aquí entonces el señor es celoso él dice que es celoso yo soy Jehová tu Dios celoso y al señor tu Dios adorarás lo vas a amar y a él le vas a servir denle un aplauso bien fuerte al rey entonces hoy purificamos 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 ¿quieres conversar de eso? está bien conversémoslo pero purifiquemos 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 no se trata tampoco de tirar la hoguera al que oyó un comentario de esto y entonces y tiene dudas no no se trata de eso se trata de explicarle pero ya que él lo asuma como una realidad y lo empiece y empieza a contaminar gente eso es mortal eso es mortal en eso le puede ir la vida esto es una advertencia no es una amenaza es una advertencia no lo haga le hablo a las redes sociales no lo hagan no lo hagan ¿sabe por qué? porque por mucho tiempo mucha gente se ha burlado incluso de los ministerios genuinos pero yo le voy a decir una cosa más ha sido misericordia a Dios que no le ha pasado nada todavía o lo peor que le puede pasar es que no le pase nada pero la Biblia dice horrible cosa es caer en manos de un Dios vivo puedes poner tu voz y tu boca en contra de alguna organización que no es genuina pero si la pones contra la iglesia del Señor Jesucristo el Señor primero te va a mandar advertencias y después una buena revolcada y después puede ir empeorando la cosa he dicho se tenía que decir y se dijo entonces entonces ¿por qué estoy diciendo? denle un aplauso otra vez al Señor por favor ¿por qué estoy diciendo esto? porque yo deseo con todo mi corazón que de veras usted se case que se case con el Señor es lo mejor que le puede suceder y yo lo voy a seguir predicando de tal manera que cualquiera que no considere que sea su objetivo ser novia es bienvenido a oír los mensajes es bienvenido pero la palabra que está oyendo lo puede condenar porque así dijo el Señor yo no vine a condenar a nadie la palabra que los va a condenar porque el Señor le va a decir al final del tiempo pero si te lo dije yo no sabía Señor lo que pasa que me dormí cuando él predicó ese día si pero te lo dije vamos a orar en nombre de Jesús aleluya mis hermanos de la alabanza vengan para acá ay Señor ayúdanos por favor guárdanos de doctrinas extrañas guárdanos de fuego extraño guárdanos de incienso extraño Señor purifica tu iglesia de cosas extrañas Señor por favor ten piedad purifícanos a nosotros los ministros Señor para que no contaminemos a la iglesia sino que al contrario las purifiquemos Señor de no traer doctrinas que no salieron de tu corazón de no traer un culto que no ha salido del corazón tuyo Señor que no copiemos en el nombre de Jesús lo que vemos aquí en la tierra sino que tengamos acceso a lo divino papito lindo para que podamos ver como Moisés lo hizo el tabernáculo celestial para venir a hacer la maqueta aquí en la tierra permite que así nosotros tengamos la perspectiva la visión de quién eres tú de cómo eres tú de cómo es tu santo templo de cómo son de cómo es el mundo espiritual como son los ángeles las jerarquías angelicales Señor y eso podamos trasladarle a la gente en un espíritu de mansedumbre pero también aquellos Señor que se oponen a tu doctrina que contaminan al pueblo ponles un alto Señor en el nombre de Jesús hasta acá hasta acá en el nombre de Jesús haz tu obra haz tu obra Señor gracias Señor yo sé que este mensaje no es de ninguna manera evangelístico porque es una advertencia a la iglesia es una enseñanza a la iglesia de que no podemos participar de doctrinas extrañas de que tienes que saber quién es el que te está enseñando esa fue la primera pregunta que el Señor hizo ¿quién te enseñó? YouTube Señor YouTube ¿quién te enseñó? el diablo les había enseñado entonces es para purificar que nadie lo vaya a tomar a mal es como cuando tu papá te advertía o le sonaba a tu hermano y a tú le decías esta seria la cosa me voy a poner doble pantalón de lona por si me toca a mí también yo sé que no es evangelístico pero no puedo dejar de hacer esta invitación si hay alguien que quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente salvador pues definitivamente será porque el Señor Espíritu Santo lo conmovió porque el vecino el amigo el hermano el primo lo trajo y lo invitó entonces venga acá si hay alguien que quiere recibir a Jesús véngase para acá y déjenos orar por usted para bendecirlo mientras lo esperamos aquí viene una persona mientras denle un aplauso al Señor si hay alguien más que venga para acá cantemos ese himno que te pregunté mire lo único que no me gusta de ese himno es que dice mi lámpara está llena de aceite como van a entender que es de las 10 vírgenes prudentes pero francamente nuestra lámpara sí está llena de aceite pero no somos de las 10 vírgenes bienvenida mi hermana bienvenida mi hermanita somos la novia a la que se va a casar mientras mis hermanos cantan si hay alguien más venga para acá vamos a orar por usted hoy para que el Señor le salve esperándote aquí a mi derecha vienen otras personas bienvenido bienvenido mi hermano bienvenido vamos a orar gloria a Dios aquí a la izquierda no sé si también si me ayudan sí viene otra persona aquí a mi izquierda denle un aplauso fuerte al Rey vivo en la esperanza de poder te ver pero mira como dice dice que ni siquiera el sueño me hace decaer o sea es como una desesperación así de amor o sea eso es lo que deseo eso es lo que quiero es tremendo eso es lo que Dios mío por favor trasládanos a todos nosotros cantémoslo y vamos a orar después por los que están viniendo solo estoy dando también un espacio más por si alguien más quiere venir aleluya aleluya vivo en la esperanza de poderte ver que lindo que lindo Señor amén amén que así sea espero que eso se traslade como un deseo profundo para tu corazón ayúdame ayúdame a orar por los que han venido recibiendo recibiendo al Señor Padre bendecimos a estos hermanos que hoy se presentan delante de ti con un corazón abierto te suplicamos que ellos Señor sean vivificados en su espíritu por el Espíritu Santo que nazcan de nuevo que se abran sus ojos espirituales para que puedan ver el reino invisible Señor en el nombre de Jesús te lo rojo con todo mi corazón haz de ellos Señor tus hijos escríbelos en el libro de la vida del Cordero Señor y que nunca echen marcha atrás en el nombre de Jesús gracias 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 Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo denle un aplauso al rey mientras seguimos bendiciendo al Señor aleluya pronto cara a cara te podemos ver y tu corazón será correspondido puesto siempre ha sido nuestro gran amor mi amado Señor vivo que amado